Ay, no viene ese denazgo. ¿Y si voy de nuevo? Y les pido que le bajen. ¿A qué vamos a estar rogándole a esa gente? Es mi gente. Ah, pero tú eres el lado noble de esa familia, Maca. Mejor vamos a la cesta del frente. Judas. ¡Asúmanlo! La tía cita terminó. ¡Estime! Ahí está. Hasta que al fin llegaron. Hace rato que están haciendo bulla. Bueno, una vez al año no hace daño, ¿no? No, no, no. No respetan los normas de convivencia. ¿Ustedes también están celebrando? Sí, pero el día de la canción criolla, no cosas alienadas. Claro, jefe. ¡In gana! ¡Cuidado con la criatura! Acompáñenos en la comisaría. ¡Espérense, espérense! ¿La voy a virar de frente? Sí. A ver, jefe, creo que usted lo está entendiendo. Nosotros fuimos los que llamamos. Claro. Hemos entendido perfectamente, señorita. Menos mal está entendiendo. Ya, vamos. ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡No puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo no voy a entrar! ¡A mí me llevan a casa! ¡Esto es injusto! ¡Un abuso! ¡Nosotros los llamamos! A ver, ¿por qué mejor no encierran a los maldini? ¡Claro, ellos son los escandalosos! Yo soy la tía de los escandalosos, pero no soy nada, lo juro. ¡Perfecto! ¡Mañana hablamos! No, no, pero al menos dejenos nuestros celulares, espérenos, para entretenernos, para distraernos. ¡Pues, mini, polo! ¿Cómo te van a dar, pide? ¡No puede ser! ¡Es un río, tío! No, de la llorona me ha dejado medio muñequeado. Pero tampoco voy a regresar a la jato corriendo, muerto de miedo, ¿no? ¡Claro! No, Juanita, confía en mí. Claro, esta noche estoy ganando mucho más plata que otros días. La gente sale zampada de las fiestas y así nos puede manejar. Mejor para mí me conviene esto. ¡Salud! Gracias, compañero. Creo que me voy a resfriar. ¿O será la alergia al polvo de la momia? Por si acaso momia no vale desaparecer en mitad del viaje, ¿ah? ¡Se me viene el huayco! ¡No, no, para otro lado! ¡Me voy a sacar arroz en la espalda! ¡Salió! ¡Camila González! ¡Camila González! ¡Ya se puede retirar! ¡Ay, Che! ¡Vámonos de tiempo! ¡Un momento! ¿A dónde crees que vas? ¡No, no, vamos! ¿A qué? ¡Ah, no, no, no! Yo sí me voy. ¡Tenemos que estar juntos en esto! De aquí nadie sale, ¿ya? ¿Me pueden explicar quién les pasa a ustedes? Anoche se morían por salir y hoy no se quieren ir. Nos han detenido injustamente. La voy a venir de la casa maldini. ¿Ya? No me digas. Y qué raro que los detenemos a ustedes y ya nadie se queja. ¡Qué casualidad, ¿no? Porque nosotros fuimos los que llamamos. Así es. No nos vamos a mover de acá hasta que se haga justicia. ¡Sí! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué es esto? A ver, señores, les voy a explicar. No podemos ingresar a la casa maldini sin una orden. Ah. Según la nueva ley, tenemos que avisarles un día antes. Correcto. Invitarles lonche a sus abogados y luego esperar que amigablemente nos inviten a ingresar. ¡Ah! ¿Qué tal, Rosa? ¿Y en nuestra casa sí se metieron así nomás? Claro. No, no, no. Eso es diferente. ¿Qué? ¿Diferente? Eso es discriminación. Oiga, ¿usted no es Macarena Montalbaco? No, no, no. Le parece, le parece. ¡González Dignidad! ¡González Dignidad! ¡González Dignidad! ¡González Dignidad! Escuche, señor comisario. Aquí no se va nadie hasta que atrepen a los verdaderos culpables. Eso es. Eso es. Bueno, si ustedes gustan eso, no hay ningún problema. Pero eso sí, yo no voy a ingresar a la mansión maldini sin una orden. Bueno, si usted cree que está en lo correcto, no tendrá ningún problema en que publiquemos esta historia. Sobrina, grabaste todo, ¿no? ¡Todo! Desde que llamamos al Serena, cuando nos metieron injustamente a la celda y las palabras de nuestro querido comisario. Por lo menos trae a uno de los culpables o hoy mismo esta historia se vuelve a tener ya. ¡Eso! ¡Bien, Gigi! ¡Bien, Yuli! Para eso sirven los milenios. Bueno, 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 bueno. Voy a ver qué es lo que puedo hacer. ¡Yee! Pero eso sí, que quede bien claro. Esto lo hago porque yo quiero, no porque nadie me obliga a nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Cállese huevo! ¡Cosa de dignidad! ¡Cosa de dignidad! ¡Cosa de dignidad! ¡Ale, Petrimitri! ¡Qué buen jato me metí! Ahora sí, a chambear. Compadre, apúrate que ya... ¡Ale, Petrimitri! ¿No está Tito? ¿Tan tardes? ¡Ale, tampoco está en el cañito! Fijo que está engañado a metiéndose a su jaqueta. Fue así la cansa abajo, cliente. ¡Juanita! ¡Familia, qué tal! ¡Con qué novelas! ¡Uy, no hay nadie! ¡Me gané! Algún día tenía que ser el primero, ¿no? Bueno, ¿quién estará adentro? ¡Ale, ay, Olipo! Que se va temprano. Sobrina, ¿te vas a demorar? ¿No hay nadie? ¿Aca tampoco hay nadie? ¿Qué me está dando miedo esta vaina? ¿Qué hago? ¿Es ducho? ¿Qué hago? No, no, sin competencia. No, pues no, así no es la cosa. Pero una remojadita puede ser, ¿eh? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Familia? ¿Familia? ¿Pero dónde se han metido todos? ¡Familia, ya, ya! Ya es suficiente con la broma. Ya pare con eso. No es mi cumpleaños, por si acaso. Estoy con filo, ¿sabes lo pez? El pepe es... Félix, ¿sabes dónde se han metido todos? ¿Cómo que no están? No, no hay nadie. Estoy solo desde temprano. Oye, me has hecho acordar a un pueblo allá en el monte que las casas estaban vacías y los monos se han metido y parecía el planeta de los címeros. Ya, 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 no asustes tampoco, ya. Oye, ¿cómo te fue anoche? ¿Anoche? ¿De qué? ¿De cuál? Ah, no te hagas, que te vi todo internado. Fijo que ibas a chequear a una flaquita. Ah, no, nada, no fue suerte. ¿Me vas a contar o qué? Ya, pero con el desayuno. Ya, entra. Le paso que me ayudas a prepararlo. ¿Familia? ¡Selvio! Gracias por ver el video.